Dios lo bendiga. Le doy gracias a los maestros y a Dios por este privilegio. Por favor, abran sus Biblias a Salmos 25, 1 y hasta el 3. Me dicen un amén cuando lo tengan. Salmos 25, 1 hasta el 3. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No sea alegre de mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Voy a dejar a los que llevan las alabanzas. Que nos las llevan es hermana Leslie y Itzi. Dios lo bendiga, niños. Por favor, abren sus Biblias a Salmos 103, versículo 13 al 14. Amén. De que somos polvo. Amén. 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 Se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Cali de oro, mar de cristal. Al camino de cristal. Solo Dios, casi, al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios se hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios se hace al hombre feliz Solo Dios se hace al hombre feliz Solo Dios hacia el hombre te di La vida pasa, todo hacia nada Solo Dios hacia el hombre te di Con espada y con ejército Con santo espíritu Con espada y con ejército Con santo espíritu La iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Con santo espíritu Con santo espíritu Con santo espíritu Con santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Con santo espíritu En esta reunión En esta reunión Cristo está Cristo está En esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá En esta iglesia se moverá Se lo ha prometido está Todos los hombres, en donde sea Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Mi espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Mi espíritu me hace cantar Amén, ahora son las, el tiempo de las alabanzas de adoración Mis manos, aunque no tenga fresa Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Mi espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Mi espíritu me hace cantar Mi espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque no tenga problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo en mí, yo lo siento en mí El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Hoy está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta Tan cierto como en las mañanas se levanta Dios está aquí Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta Tan cierto como en las mañanas se levanta Dios está aquí, aleluya Tan cierto como en las mañanas se levanta Dios está aquí, aleluya Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de mí Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Todo lo que hay Todo lo que hay Todo lo que hay Necesita más de mí Necesita más de mí Necesita más de mí Amén 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 Sigamos en camino, amor, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Llego a Cristo en mi vida, por esto quiero encalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Llego a Cristo en mi vida, por esto quiero escalar Amén hermanos, así dejamos con el que procesar estos servicios Ahora vamos a orar por las ofrendas Amén Ahora han llegado los tiempos especiales y es Belén Yo voy a cantar a la voz del corazón Hola la voz del corazón, hola la voz con mi voz Hola la voz del corazón, hola la voz con mi voz Y si me salta la voz, hola la voz con las manos Y si me salta la voz, hola la voz con los pies Y si me salta la voz, hola la voz con el alma Y si me salta el alma Este ya me fui con el hola la voz del corazón Hola la voz del corazón, hola la voz con mi voz Y si me salta la voz, hola la voz con el alma Y si me salta la voz, hola la voz con los pies Y si me salta la voz, hola la voz con el alma Y si me salta la voz, hola la voz con el alma Darwin y Charlie Vamos a cantar cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Van para las patrias del estia Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Van para las patrias del estia Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Linda Voy a cantar yo la lavo del corazón 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 Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Si tú me espasó el amor, yo lo alabo conmigo Si tú me espasó la mano, yo lo alabo con los pies Si tú me espasó los pies, yo lo alabo conmigo Si tú me espasó en la ganatza Miguel y Mirna Alabare, 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 alabare Alabare, 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 alabare Alabare a mi Señor Vio el número de los deliridos Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabare, 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 alabare Alabare a mi Señor Amén, así Dios es mi hermana que me siga con el servicio William William Quiero cantar alabare Alabare, 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 alabare Albavare, alabare, alabare, alabare mi Señor, guapio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré mi Señor. Amén, hasta aquí ha llegado mi tiempo y voy a dejar a la predicadora, que es Yanis. Bien, le bendiga, niños. Le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio que me ha dado. Y para comenzar, quiero que abran sus Biblias en Colascenses 3.24. Me dice, no me canta, retengan. 3.24. Celebran del Padre y del Espíritu Santo. Y dice, sabiendo que del Señor recibiré estas recompensas y de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Amén. Vamos a palabras de oración. Para que esta oración santificada sea tu nombre, sea tu dando mi palabra. Para que esta oración antiguera noche. Amén. Amén. Y el tema de hoy es la recompensa. Mi primer punto es la recompensa viene pronto. Y ustedes siempre deberían hacer el bien porque la recompensa viene de Dios. En Apocalipsis 22, 12, dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Este versículo quiere decir que la recompensa del Señor viene y la llegada del Señor está pronto y Él va a recompensar a cada uno de nosotros conformes a nuestros esfuerzos y cada obra de nosotros. Y cada uno de nosotros según su recompensa va a venir del cielo. Recuerden lo que dijo el Señor en Apocalipsis 14, 13. Hoy una voz que desde el cielo me decía, bienaventurado de aquí mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto quiere decir que los que mueren siguiendo los caminos del Señor van a recibir su recompensa como deben. Y en Mateo 16, 27. En Mateo 16, 27, dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Aquí podemos ver, aquí podemos ver cómo Jesús va a venir en gloria con ángeles y dará recompensa a cada uno conforme a sus obras. Porque allá arriba va a venir una gran recompensa que recompensará a cada uno de nosotros. Aquí podemos ver, aquí podemos ver que el Señor va a pagar a cada uno de nosotros si hacemos esfuerzos con sinceridad o con agradecimiento y con intención. Dios va a recompensa a cada uno de nosotros. Dios va a recompensa a cada uno de nuestros esfuerzos. De cierto, Dios, que haya algunos que los que están aquí que no nos gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viendo en su reino. Aquí podemos ver cómo algunos de nosotros, los que no siguen al Señor, no les va a gustar la muerte cuando el Hijo del Señor venga. Y mi segundo punto es siempre vayan con la verdad. Esto nos dice que ustedes deberían siempre ir con la verdad y ser la justicia, no hacerle el mal a su prójimo. Y ustedes deberían seguir la verdad siempre que ustedes vayan firmes a Dios. En Salmos 2, 13. Salmos 2, 13. En Salmos 15, 2, 3. Dice, el que ande en entreguidad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace el mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Nosotros niños desde trempana edad tenemos que andar con entreguidad. ¿Alguien me puede decir qué significa entreguidad? ¿Qué piensa que significa la entreguidad? Leslie? 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 Yasmín Amén la intriguidad que significa que no deben de hacer lo malo cuando obedecen a sus padres están haciendo obedientes y entregando en esa parte haciendo todo esto nosotros tenemos recompensa de lo alto y Él nunca nos deja solo cuando somos obedientes a Dios Él nos ama y siempre nos ha amado Amén Y ustedes no pueden perder las esperanzas porque ustedes no saben que plan tiene Dios para su vida o que hará Dios para el día de mañana o va a ser otro día y Dios va a seguir siendo sus maravillas en Jeremías 29.11 En Jeremías 29.11 ¿Alguien me puede leer Jeremías 29.11? ¿Alguien me puede leer Jeremías 29.11? Amén 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 Aquí podemos ver que el Señor tiene un maravilloso plan para nosotros y el Señor nos va a dar un futuro que nosotros esperamos de paz ¿Alguien me puede decir qué significa la esperanza para vosotros? Amén 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 ¿Alguien me puede leer Jeremías 29.11 Amén 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 Y aquí podemos ver que Dios conoce los pensamientos de nosotros y Él va a tener un gran futuro para nosotros de paz y que nosotros esperamos. Amén. Y ya para terminar, les quiero hacer unas preguntas. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el primer versículo? Amén. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Leslie? ¿Ah? Amén. ¿Y cuál fue el segundo punto? El segundo punto fue siempre vayan con la verdad. ¿Y cuál fue el tercer punto? Brandon. ¿La esperanza? Amén. No pierda las esperanzas. Amén. Y hasta aquí ha llegado mi corta meditación y les dejo con el que sigo con el servicio. ¿Cuánto prestamos atención en esta tarde? La hermanita estuvo haciendo preguntas, pero poco escuché de los que estaban contestando de atrás. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál fue el tema de que habló la hermana? La recompensa, ¿verdad? Y ella tocó un versículo muy bonito en Colosense 3.24 que dice, Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia porque a Cristo es el Señor que servís. Sabemos que en las cosas, la vida secular, nosotros si trabajamos, sabemos que trabajamos con un propósito, ¿verdad? Y el propósito es de trabajar para que nuestros jefes nos paguen, para que así poder sustentar a nuestras familias. Pero sabiendo que en las cosas del Señor, el trabajo en el Señor no es en vano, porque dice la palabra del Señor que el Señor nos va a recompensar según sean nuestras obras, ya sean buenas, el Señor los va a recompensar el doble, porque el Señor no se queda con nada. Pero si nosotros hacemos lo malo, ahí el Señor nos lo va a recompensar, porque sabemos que estamos haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y como podemos ver también, podemos tomar varios ejemplos, así como nosotros los padres y nuestros hijos hacen lo bueno, son obedientes, digamos, si nosotros le decimos, mira hijo, quiero que tengas ordenado tu cuarto, el hijo va a ser, si es obediente, lo va a ir a ser, ¿verdad? Pero allí donde nosotros como padres, vamos a premiarlos, en el Señor la recompensa es grande. Según nosotros vayamos trabajando en la obra del Señor, el Señor allí va anotando día tras día, oh, mi hermanita hizo esto por mí, oh, mi hermanito hizo lo otro. Más cuando aquel día, dice el maestro, le dio un privilegio y dijo, amén hermana, yo lo voy a, con la ayuda del Señor, lo voy a desempeñar. A temprana edad el Señor va viendo el sacrificio que ustedes están haciendo, aunque sabemos que estamos trabajando para la obra del Señor, pero siempre los nervios hay en nuestra vida, porque somos de carne y hueso, pero el Señor dice en Filipense 4.13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Él es el que nos quita todo nerviosismo, Él es el que pone palabra en nuestras bocas y allí va viendo, el Señor va anotando día tras día, oh, mi hermanito se forzó el día miércoles por estar acá presente, alabando mi nombre, exaltando mi nombre por medio de esos textos. El domingo se forzó también, venir en la mañana, a recibir palabra, a ejercer el privilegio que los maestros y ustedes a veces pueden decir, ah, no, yo voy a rechazar este privilegio y allí no están agradándolos a nosotros como maestros, allí están desagradando al Señor cuando lo rechazan, más cuando ustedes reciben el privilegio y lo toman con gozo, el Señor está diciendo, ahí están mis hijos agradándome y allí el Señor va apuntando día tras día lo que ustedes están haciendo, trabajando para la obra del Señor y en aquel día cuando el Señor venga en las nubes a levantar su iglesia, allí cuando Él pase lista, allí va a estar su nombre y va a recompensarlo por todas las obras que ustedes han hecho por el Señor, amén. También ustedes como podemos ver, nosotros como padres, ustedes están en las escuelas, ¿verdad? Nosotros nos contentamos cuando nuestros hijos los traen buenas calificaciones y sin ustedes pedirlos nada, nosotros los premiamos, ya sea llevándolos a algún lugar de vacaciones o con algún regalo, nosotros les damos premio, pero en las cosas del Señor, el Señor los recompensa de gran manera. Y qué más recompensa que tenemos de parte del Señor, la vida eterna con Cristo Jesús, amén. Sabemos que el Señor los quiere allá junto con Él, alabando y exaltando su santo nombre, como dicen ustedes las 24, 7, dice. Entonces nosotros, todo lo que nosotros hacemos acá en este mundo, podamos ponerlo así, decirlo, ah no, que yo hago esto, yo hago lo otro, hay cansancio, sí, pero el Señor es el que nos da la fuerza y Él los va a recompensar a cada uno de nosotros en aquel día. Sabemos que todo, todo lo que ustedes hagan, niño, ya sea levantando una basurita que tal vez el hermanito tiró, el Señor va viendo eso que ustedes están haciendo y todo lo que hacemos para el Señor no va a ser en vano. El hombre puede fallar, yo puedo fallar, pero el Señor, Él es fiel, se permanece, permanece fiel para con cada uno de nosotros. Por eso nosotros día tras día tenemos que esforzarlos para que en aquel día la recompensa de parte del Señor sea grande. Porque miren, ¿cuántos todos ustedes están acá? Cada quien tiene un talento que el Señor les ha dado y a temprana edad ustedes lo están desempeñando, están desenterrando ese talento que el Señor les dio. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo obedientes, agradando al Señor primeramente y después agradando a sus padres. Porque los padres se sienten gozosos, se sienten felices al ver como los niños, sus hijos, nuestros hijos a temprana edad están alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es un gran privilegio para ustedes, estar exaltando al Señor. Y más cuanto nuestro Padre Celestial, no lo podemos ver acá físicamente a nuestro Señor, pero Él es un Dios omnipresente, omnipotente que Él está en medio nuestro, aunque no lo veamos. Pero Él lo ve, cada uno de los esfuerzos de lo que ustedes están trabajando en la obra del Señor. Y el Señor es el que los va a recompensar. Ustedes pueden decir, ah no, que yo voy a ser desobediente, no aceptar este privilegio de los maestros. Ustedes lo están rechazando, pero el Señor, ahí es donde se entristece. Por eso, en que tal vez no podamos tener suficientes palabras para expresarlo, seamos cortos de palabra. Pero sabemos que aquí estamos agradando al Señor. Es el Señor el que paga bien. Nosotros los maestros no podemos pagarles con nada, niños, en este mundo. Pero el Señor es el que les va a pagar por cada esfuerzo. Él es el que los va a recompensar día tras día a ustedes. Y qué mejor recompensa, darlos la salvación. Porque eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús. A despojarse de su trono. Dejó todo y se vino a este mundo y se hizo 100% carne. Por amor a cada uno de nosotros. Qué mejor recompensa de parte del Señor. Lo que Él hizo, ese gran sacrificio. De venir a morir en esa cruz del Calvario. Por amor a nosotros, siendo viles pecadores y aún sin merecerlo. Y mire cómo los tiene. Dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros significamos para el Señor. ¿Cuántos se sienten privilegiados de formar parte, de ser un real sacerdocio para el Señor? ¿Cuántos se sienten privilegiados? Y es así como el Señor, por ese sacrificio que ustedes hacen. El Señor los recompensa, teniéndolos sanitos, teniéndolos acá. Miren, bien alentaditos, a todos bien bonitos, preciosos se ven ustedes acá. Y eso es lo que hace el Señor para con sus hijos. Porque el enemigo no quiere verlos así como estamos nosotros. El enemigo solo dice la palabra del Señor que ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero ahí apareció, ahí apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores a tenerlos aquí. Nosotros somos bienaventurados los que estamos acá en este lugar. Y bienaventurados somos por ser llamados hijos de Dios. Amén. También la hermanita tocó un punto muy importante que dice, siempre vayan con la verdad. ¿Cuántos le hablan la verdad a sus padres? ¿Cuántos hablan? Porque sabemos que el papá de la mentira es el otro, ¿verdad? Y ustedes no quieren venir a agradar a ese enemigo que solo viene a minar nuestra mente. Nosotros vamos a hablar, aunque por muy dura sea aquella verdad que tengamos que decir. Pero hay que decir siempre la verdad. Porque uno de los mandamientos de la palabra del Señor dice que no hay que mentir. Y sea una mentirita así que ustedes por muy insignificante la vean. Pero es mentira, mentira chiquita, mentira grande. Siempre es mentira delante de los ojos del Señor. Por eso siempre tenemos que decir la verdad. Y si nosotros como hijos le decimos la verdad a nuestros padres. Los padres van a decir, oh mi hijo está siendo obediente. Está siendo sincero conmigo. Y ahí, aquel castigo que tal vez el padre tenía para con ustedes. Ahí, así como el Señor se conmueve al ver cuando nosotros le clamamos. Así como padre nosotros nos conmovemos y decimos, no, no voy a castigar a mi hijo. ¿Por qué? Porque fue sincero, me habló con la verdad. Y ahí el padre los recompensa a ustedes. ¿De qué forma? No castigándolos, ¿verdad? Pero si nosotros venimos con una mentira, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar si venimos con una mentira hacia nuestros padres? El cincho, ¿verdad? La chancla voladora. Ahí va a caer el cincho para con ustedes. Pero si nosotros hablamos la verdad. Ahí agradamos primeramente a Dios y después a nuestros padres. Amén. Y la otra, otro punto que dijo, la integridad. La integridad es siempre nosotros hablar con la verdad y siempre caminar viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. No desviarlos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y ahí siempre el Señor va a estar agradado de cada uno de nosotros porque nosotros estamos haciendo su voluntad. Amén. Así niños, les voy a pedir que se pongan de pie, atesoren la palabra. Que cada uno de los niños que pasan cada domingo exponen una palabra y más de alguna va a quedar grabada en su corazón. Para que así la pongamos por obra. No seamos oidores olvidadizos. Tenemos que ponerla por obra y se van a dar cuenta la recompensa que van a tener de parte del Señor. Así nos vamos a poner de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Buen Dios y Padre que estás en gloria. Señor amado, te doy gracias Padre por todo lo que hemos hecho en esta tarde. Te damos gracias por la bendita palabra que tú trajiste en labios de nuestra hermanita. Señor amado, sabemos que la recompensa viene pronto Padre. Y la gran recompensa que estamos esperando Señor es la venida tuya Padre Celestial. Cuando tú vengas por tu iglesia Señor amado. Sabemos que eso es lo que estamos esperando Padre Celestial. Tu palabra dice que allá no habrá tristeza, no habrá llanto ni más dolor Padre. Todo esto va a pasar Señor amado. En tus manos Cristo de la gloria deposito a cada uno de estos niños que están en este lugar Padre. Así como tú los trajiste con bien Señor amado. Así llévalos con bien Padre. Y en el resto de la tarde Señor. Que seas tú guardándolos y protegiéndolos poderoso Dios. Y mañana que comienza un nuevo día de escuela Padre Celestial. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Señor amado, quita toda piedra de tropiezo. Toda artimaña del enemigo que quiera minar sus mentes. Cristo amado, que seas tú reprendiéndolo Padre Celestial. Porque tu nombre, sobre todo nombre. Es exaltado Cristo de la gloria. En tus manos deposito a cada niño. A cada familia. A cada maestro que se encuentre en este lugar Padre. Que seas tú guardándolos Señor en el hueco de tu mano Padre. Y si tú los permites un día más de vida Cristo. Aquí estaremos el miércoles. Para darte honra, gloria, alabanza y adoración. Que sólo tú te la mereces. Cristo amado, alabado y exaltado. Sea tu santo nombre Cordero Santo. Quédate con nosotros de principio a fin. El resto de esta tarde Padre. Alabado sea tu santo nombre Cristo amado. Gracias poderoso Rey. Gracias Padre. Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Y los niños dicen. Que el Señor me lo bendiga.